Es muy raro, pero puede pasar que necesites trabajar con números binarios. Nosotros podemos trabajar con números binarios en Python y por lo general lo que se requiere es que conviertas un número decimal a binario o viceversa, que conviertas un número binario a decimal. Para eso vamos a utilizar la función bin. En Python la función bin convierte un entero a una cadena que representa el número binario. Si nosotros corremos este programa vas a ver que la función bin convierte el argumento, que en este caso son números enteros, lo va a convertir en una cadena que representa la notación binaria de ese mismo número. En Python vamos a ver que 0B al inicio de la cadena representa que es la notación binaria y los números después de la B representan ya el número binario en sí. Para hacer la operación inversa utilizamos la clase int. nos va a pedir dos argumentos. En primer lugar la cadena que representa el número binario y en segundo lugar la base, en este caso 2, porque en número binario solo tenemos dos valores posibles, 1 o 0. Si corres el programa vas a ver que se convierten los números de notación binaria a número entero y ya puedes trabajar con ellos. Obviamente no es común que esto sea necesario en las aplicaciones que vas a estar trabajando, pero puede llegar a pasar y pues ya cubrí esta base. Si quieres aprender sobre qué son los números binarios y cómo funcionan, dejo una liga a otro vídeo en la descripción del vídeo.